La luz no será más pesada que la gracia que Él me da Y si la tormenta me espanta, no podrá esconder su paz La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará Consolado por su amor, echa fuera mi temor Lo que haré en mi Señor Mi cáliz nunca es tan amargó, como el de Esemaní En mis días más apurados, no se aparta Dios de mí La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará Consolado por su amor, echa fuera mi temor Lo que haré en mi Señor La luz de su rostro me alumbra, en el tiempo de aflicción Y mi alma gozosa, mi sombra, el palacio de mi Dios La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará Consolado por su amor, echa fuera mi temor Lo que haré en mi Señor La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará